bueno estamos de nuevo en un nuevo vídeo aquí está don güibú estamos colando arena y está don cayú están aprendiendo lo que es lo que es trabajar de albañil bueno la verdad yo es el que voy a trabajar del bañil pero ellos en algo pueden ayudar es un trabajo que lo pueden hacer ellos y por eso es que le estamos dando la oportunidad para que de pequeñito vayan aprendiendo a trabajar hay niños que no saben usar una pala por ejemplo miren don cayú sabe por lo menos agarrarla y sabe hay niños que no saben usar un martillo clavar un clavo no saben cortar un palo no saben hacer aseo hacer limpieza y estos niños agarran la escoba y se ponen a borrar sí o no yo les he visto cuando martín pero bueno dice don cayú que él ya le gustan las bichas pero como que quiere algunos tips para para proceder a al piropeo para ver si puede conquistar alguna desde ya ya tiene 11 años y pues ya quieren dar de nubio el bichito y bueno nosotros vamos a ayudar pues sí porque no así es de que vamos a ver vamos a escuchar las palabras de él de cómo su instinto de niño o el conocimiento que ha adquirido hasta de esta edad como la tiene desarrollada como para cuentearse algunas cosas a ver don cayú digamos que está frente a una cipota que te cae bien que te gusta ya y si quieres pues ponemos a alguien allí para que te ayude este güibú venite para te quive hay hay para te de frente de la apuesta y digamos que el güibú es una bicha que te gustaba digamos no estoy diciendo que es una bicha va pero digamos que quién es la que te gusta ella no hombre pero en la escuela o en otra parte de la escuela que te gusta nadie va pero supongamos que vos conociste es una bicha que se llama que sonia patricia laura cecilia una bicha normal la bicha común a una bicha que tenga 11 años igual que vos está bien bonita la villa te gustan las bichas de piel blanca o de piel morena una bicha chelita entonces cabale con este chelito entonces aquí está la pancracia vaya va pero ahí está la pancracia y vos estás allí le decís este para comenzar la conversación como te refieras a ella hola 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 hol conversar con vos y te va a te va a responder hola bien igual pero si la pancracia no quiere hablar con vos y no le cae bien y no quieren hablar ninguna conversación simple y sencillamente te va a decir y para qué quieres saber o te va a decir yo que te importa porque igual es una niña entonces pero si la pancracia te dijo bien gracias y vos cómo vas a proceder y sólo así no pero va a volver volver a decir hola hola qué tal hola qué tal cómo estás va aquí la pancracia te respondió bien gracias y vos esa esa era bien gracias a dios y luego le vas a decir cómo está en tus estudios vamos a ver y si vos fueras la pancracia como le respondiera mal solo cero mensaje ni siquiera para dibujar soy buena y volvieras en las matemáticas doy lástima no hay que ser literal pues sí chivo la pancracia te dice sea la respuesta sea bien o mal y bien la pancracia te dice si vos cómo vas en los estudios eso me llega cuando puedas me das clases te va a decir que es mentira mira vos practicas deporte te voy a decir que vos bien figurita vaya pero por lo menos ya tenés como iniciar una conversación con una bicha guau y posteriormente posteriormente después de estar conversando un ratito que los estudios que que yo voy mal con los exámenes que casi no me gusta estudiar o que sí que voy bien después de eso que más le vas a decir vamos te voy a invitar a un sorbete ah y que andas visto pues porque la pancracia es delicada no le vas a comer cualquier sorbete va güigo ah ya hay bichas un loco sorbete de dos colas o tres colas güey vaya pero está bien porque eso indica que vos no sos un niño tacaño verdad y este que vos te gusta compartir con las personas bueno y chévere te van a comer el sorbete y ya comiéndose el sorbete de qué hablarías está bueno el sorbete ajá obviamente te va a decir que sí porque ella eligió los sabores independientemente del sabor que eligió fue su gusto y lo está disfrutando ok bueno pues ella te puede responder el sorbete está bien rico gracias por por invitarme gracias por compartir me gusta que seas así y todo chévere y luego como continuaría la conversación vamos al parque a platicar chéverísimo vámonos para el parque de los abuelos aquí en zapotitán que por cierto está bien chivo el parque así de que amigos de zapotitán si no han ido al parque los abuelos aprovechando la ocasión no vas a hacerle propaganda a nadie es nuestro cantón y hay que alegrarnos por lo que tenemos pero te vas para el parque compraste el sorbete en la nevería y luego en el parque como vos le dijiste que vamos al parque para platicar de que van a platicar en el parque porque vaya hay algo importante que vos le quieres decir pero que que es lo que le tienes que decir allá en el parque fíjate que vos me gustas ajá eso estás prestando atención para güibu agarra clases pues sí así lo vas a decir fíjate que vos me gustas qué más ella hasta el momento no te ha dicho nada porque se sienta bochornada se siente como nerviosa está roja ajá está rojita como una fresa como una manzanita como un rábano pues sí pero vos le dijiste que le gustas y ella probablemente no te diga nada o probablemente te diga en serio tan lindo que eso ya me puse rojita y qué es lo que más te gusta de mí te puede responder ella tu cuerpo, tu cara, tu pelo, tus ojos pues en la canción te acordaste chéverísimo pero igual este hasta ahorita va bien qué más ella te puede decir no ve mi cuerpo vos y mira cómo soy ve toda seca toda sequita toda alta o probablemente la pancracia sea una bichita gordita rellenita cachetoncita con camanace entonces probablemente te diga mira cómo estoy ve estoy gorda que le vas a decir ante esa respuesta Así me gustan a mí le vas a decir Así me recetó la muchacha Que el día que me llevaron a la clínica A vacunarme Está chido Lo que estás diciendo Porque a las mujeres hay que elogiar Hay que decirles que están bonitas Que están bellas, hermosas Aunque ellas Se sientan mal con su físico Aunque ellas se sientan incómodas Con ser gorditas Otras dicen, es que yo soy demasiado Sequita, dicen, quisiera ser un poquito más Rellenita, peso 75 libras Quisiera pesar 90 Pero uno tiene que decirles Que están lindas así como están Porque así te gusta a vos Hay unas que dicen Yo quisiera tener el cabello largo Otras dicen Yo quiero tener un corte de cabello Como caballero Hay unas personas, y no solo las mujeres Sino que también los hombres Que no se sienten bien Como son físicamente Pero lo importante es que Bueno, primero hay que aceptarnos Como Dios nos hizo Y segundo Que nosotros como personas También tenemos que animarles Y decirles No, pero así estás bien Así estás linda ¿Verdad? Ok, ya te comiste eso Ya le dijiste que te cae bien Y que Así la aceptas tal como es Y que más Otra pregunta ¿Cómo está tu familia? Ajá Es muy interesante saber De dónde proviene Si vive con sus papás Si vive con sus tías Si vive con la abuela ¿Verdad? Si el ¿Cómo se dice? Si el papá No es el papá biológico Sino que tal vez es el padrastro Uno tiene que interesarse también En saber De dónde proviene esa persona Porque que tal Y la familia Es una familia Tal vez no muy Agradable ¿Verdad? Que tal vez son personas Que Que no te No le vas a caer bien O qué sé yo Pero bueno Eso es muy importante Y quizás vamos a Continuar con el otro video Para que me expliques Qué más Te puedes decir a una bicha ¿Oíste? Es de que nos vemos En el siguiente video ¿Verdad?